Esta noche te he soñado Y de pronto han despertado mil recuerdos que creía ya olvidados Y mira que he intentado superar ese vacío que has dejado Será que nada puede ahora llenarlo Los sueños, sueños son y nunca muestran la verdad Y aunque te siento duro estás y empiezo a despertarte Ya no es tontería, ni siquiera suponer que aún te importa si he perdido la razón Mírame, soy lo que queda de aquel chico que una vez se partió el alma por tener tu corazón Y ya ves que panorama se presenta Soy un perro a la izquierda y sé que siempre para ti eso seré Me repito una y mil veces Sé que nunca fui gran cosa para ti y no me sirve darle vueltas Te lo cuento por si aún te importa Y es que nunca habrá una magia comparable a la que antes desprendía Los sueños, sueños son y nunca muestran la verdad Y aunque te siento duro estás y empiezo a despertar Ya no es tontería, ni siquiera suponer que aún te importa si he perdido la razón Mírame, soy lo que queda de aquel chico que una vez se partió el alma por tener tu corazón Y ya ves que panorama se presenta Soy un cero a la izquierda y sé que siempre para ti eso seré Es un cero a la izquierda, no es tontería, no es tontería, ni siquiera suponer que aún te importa si he perdido la razón Mírame, soy lo que queda de aquel chico que una vez se partió el alma por tener tu corazón Y ya ves que panorama se presenta Soy un cero a la izquierda y sé que siempre para ti eso seré